Yo mamá y encima, mamá y encima Subesan, hoy suspan, 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 mamá y encima Mamá y encima, mamá y encima Mamá y encima, mamá y encima, mamá y encima Cintaya gudo, ningwaya y atyipa Sambian y tata-tambes na percambina La-la, la-la Guasongkong, Bapa Nipais, Guasongkong Ayo Bapa Nipais Bapa Nipais, Bapa Nipais Mamaisipa 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 Singpaling iman Sekian kuala menggadi tamu kodangan tega Mamaisipa tega Diriku tak diperli sebelah mata Mamaisipa 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 Mamaisipa